Radio Unapec. Hola, ¿cómo están? Otro podcast de Radio Unapec. Esta vez desde la Escuela de Artes y Comunicación con un invitado también muy especial. Se trata de Pote Leche. Todos ustedes lo conocen. Hola, Pote, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenos días, muy bien, muy bien, muy contento. Pote Leche tiene como nombre artístico Pote Leche. Pero, ¿por qué Pote Leche? Si tu nombre es Rafael, ¿qué? Rafael de los Santos. Rafael de los Santos. Bueno, esa es una historia que me acompaña y que ahora me sirve para romper el hielo siempre de un portafolio y un currículum que yo tenía que entregar la primera vez que fui a buscar trabajo. Me habían aceptado como de pasante en un estudio de postproducción con Ares Debo y Joel Núñez. Y ahí pude conocer gente de agencias para intentar hacer lo que yo quería que era entrar como redactor, como copywriter a una agencia. Cuando me dicen, sí, bueno, enséñame un portafolio y un currículum. Con el tema del portafolio, primero yo, bueno, pero es que yo tengo 18 años, yo no he trabajado en ningún lugar. Se me ocurrió coger 10 anuncios del periódico que me parecía que estaban mal y hacer mi versión. Y de repente ya tenía un portafolio de 10 piezas. Y el currículum era algo que en general me parecía como aburrido en formato. Y yo, bueno, ¿cómo hago algo que me parezca interesante? Uno fiebrú. Y, bueno, buscando en tres revistas encontré una imagen de un cartón de leche que me parecía interesante esa imagen para modificarla. Y de ahí saqué, hice como si fuera una marca de leche que todo era mi nombre, Rafael de los Santos, 100% Ideas Puras, no sé qué. Tenía un montón de letreritos. Y los Nutrition Facts, entonces, era el currículum en sí. Me dan el trabajo y cuando entro en vez del nuevo, siempre me decían el poteleche, llámate al poteleche, ay, poteleche, ven acá. Y, no, sin ser esa la intención, se volvió como en una marca. ¿Cuándo empezaste tú a hacer todos esos dibujos, sobre todo de carácter personalizado? Algunos eran muñequitos que tenían, ¿verdad? Su rostro, su expresión. Y otros eran simplemente imágenes que uno asociaba y uno decía, oye, pero tiene como el estilo de poteleche. ¿Cuándo empezaste tú a hacer este tipo de ilustraciones que vemos en Samaná, en lugares de comida rápida, en pueblos, murales que están incluso en la zona urbana? Sí, pues, lo de los dibujos es algo que siempre me ha acompañado. Como yo te decía, yo me consideraba copywriter todo el tiempo y siempre dibujaba como parte del proceso creativo, digamos, pero no era algo a lo que yo le prestaba mucha atención. ya como para el 2005 tenía un blog en el que empezaba a subir algunos dibujos porque era algo que tenía siempre cerca. Yo decía, bueno, aparte de escritos voy a subir dibujos y la gente empezó a reaccionar a ellos. Ni siquiera todavía eran esos dibujos de situación y de chistes. No era algo que yo como que había conectado con que yo podía hacer como ese tipo de viñeta de humor. Pero lo compartía y empezaba una reacción hice una exhibición en Modafoca en el 2007 cuando todavía no era socio sino amigo de Ian y Jorge y es como, qué sé yo, ya para ese momento yo era creativo de cerveza presidente en John Rubicon yo estaba haciendo lo que yo me consideraba que quería hacer. Pero los dibujos seguían como cobrando importancia a la gente le llamaba la atención. Para 2011, algo así, 2010 que salió Instagram ahí pasó algo que como era mucho más fácil que subirlo al blog el tema de compartir dibujos yo dije, bueno, yo voy a hacer como un gimnasio para el cerebro. Yo me voy a poner todos los días a subir una idea, una idea, una idea, una idea por mí. O sea, todavía yo siempre digo considero un privilegio que todavía la palabra influencer no existía, los likes no importaban, nadie estaba pendiente a eso. Era algo personal y empecé a hacerlo diario, diario, diario y ahí entonces empezó esa necesidad de ya no son solo como cosas estéticamente entretenidas sino empecé a meterle ideas, a meterle conversaciones, a meterle como a tratar de apoyarme de lo que estaba pasando en el día y sin quererlo fui construyendo como una identidad a nivel de las ideas y una identidad a nivel visual porque ese estilo es como conjunto de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Si yo pudiera pintar como angurria seguro haría cosas más realistas pero esas son como mis herramientas, mis formas y con la que como vamos a decir de la manera más eficiente que yo puedo poner una idea y nada, se fue volviendo el estilo. Cuando tú empezaste a estudiar aquí publicidad, ¿qué era lo que más te llamaba la atención y con lo que más te identificabas? Yo siempre tuve como claro de que me gustaba escribir, que me gustaba la parte de ser el creativo de una dupla, siempre, siempre me llamó mucho la atención y siempre tuve eso de que me ponían aquí un reel de FIAP o de esos festivales y eso cuando tuve una idea te duele que no se te ocurrió a ti y siempre tenía como esa parte me gustaba mucho el tema de la producción siempre era algo cuando uno se topaba con una producción algo que me llamaba la atención pero siempre me vi más del lado de la escritura y de la estrategia fue lo que siempre me gustó se me dio la oportunidad antes de trabajar en eso trabajar en postproducción hacer animación 2D y ese tipo de cosas y sí que me gusta y cada cierto tiempo he seguido como por exploraciones personales haciendo algo que tiene que ver con eso pero sí yo lo que me considero primero que nada es redactor y creo que siempre ha sido así ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que ahora tienen la intención de ser famosos y que todos los días tienen una idea de emprendimiento pero que realmente no saben por dónde empezar ¿qué tú les dirías? escribe dibuja inscríbete en la universidad piénsalo bien mira las ofertas académicas porque por ejemplo nosotros cuando estábamos aquí solamente había publicidad y diseño gráfico claro pero ahora aquí nosotros tenemos cine comunicación digital diseño de interiores hay una de periodismo y comunicación multiplataforma entonces tú te quedas pensando wow de tantas cosas ¿qué pudiera hacer un joven primero? yo comentaba con Angurria días atrás que hay muchas personas que el hecho de tener una idea emprendedora ya les da un input para decir no necesito más nada y bueno hay procesos y ¿qué tú opinas y qué le dirías a esos jóvenes que tienen esas ideas y cómo desarrollarlas y cómo hacer todo un proceso para lograr hacer un profesional del área yo creo que bueno tú terminaste con la palabra clave que es el proceso hay que entender que todo es un proceso ahora hay muchas historias que se cuentan muy breve ahora vengo yo y me siento aquí y digo que hice este portafolio y me dieron esto y de repente fui tal cosa y se abrevió una historia que si tú te prestas atención empezó en el 2000 y y ese reconocimiento de que la gente sepa lo que es Poteleche vino a pasar 7, 8, 10 años después y ahora hay un tema de la inmediatez que juega en contra yo creo a veces de esa pasión que puede tener alguien por una misión por un objetivo hay que confiar en el proceso primero tú entender lo que te interesa ¿verdad? y apostar a eso pero si eso no sucede en 6 meses en 8 meses no significa que tú fracasaste significa que tú estás agotando un proceso y puede que tú tengas que girar en él ahora hay tantas cosas tú puedes asumir una carrera por decir quiero título universitario yo quisiera estar formado en cine pero de repente tú quieres entender cómo funciona el mundo de la animación en particular y tú puedes ahora hay tantas oportunidades de cursos que tú puedes tomar que son cosas más breves con las que tú dices bueno déjame agotar esta cantidad de horas que la manejo como yo quiera y explorar lo que eso en mi tiempo no daba si yo quería en un momento hice lo de BJ poner visuales en eventos y eso fue entonces metiéndome en foro y preguntándole a gente en Yahoo Groups que era lo que estaba en ese momento y se volvió como una carrera paralela y la exploré hasta donde pude después vamos a decir dejé de trabajar en eso pero me permití aprender un oficio que ya esas son cosas que forman parte de tu caja de herramientas vamos a decir entonces yo diría que primero se atrevan a probar cualquier cosa que quisieran probar pero que confíen en que es un proceso que usualmente nos cuentan muchas historias muy abreviadas y te dicen que esta gente empezó en una marquesina y después Google le compró su aplicación por 26 millones de dólares pero no te están contando todo lo que pasó en medio entonces nada que que confíen en su proceso y que lo agoten que que no sucede tan fácil y yo creo también que hay un una audiencia muy demandante cuando exhibes un trabajo que crees que es lo máximo la gente te dice y ajá y ahora que más y entonces tienes alrededor personas que al igual que tú tienen tienen muy buenas ideas y también demandan o exigen de ti superarlos y yo siempre digo la identidad tuya lo que tú representas siempre va a ser único porque justamente eres tú y tú te has ganado un sitial particular que todo el mundo donde quiera que ve una imagen busca la firmita y ese pot de leche es un pot de leche y cuéntame un poquito de eso de los diarios hacer esas viñetas diarias tú primero haces el dibujo o tú primero ves las noticias que hay escribes texto y luego dibujas sí, sí escribir siempre siempre escribo primero me la paso anotando temas pero primero que nada bueno qué sé yo están comprando cédula empiezo a anotar a comprar cédula y después ahí usualmente me apoyo mucho en los mapas mentales empiezo a escribir palabras asociadas a ese tema que todavía no son ideas pero bueno elecciones fila cédula voto urna papel o sea empiezo a dar marcador lo que sea que está alrededor de eso como en un dibujo cualquier cosa puede pasar un marcador puede hablar una urna puede hablar trato de apoyarme mucho de eso pero si siempre es escribir 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 hasta que empiecen a salir las ideas trato de ver de qué la gente está hablando me meto muchísimo en los comentarios de la noticia a veces veo leo malos comentarios que la noticia en sí para ver lo que la gente opina de eso y escuchar escuchar mucho sigo cuenta de gente con la cual no estoy de acuerdo pero para absorber todos los puntos de vista y sí es una de las cosas si no la más divertida que me ha tocado hacer la verdad es muy retador pero súper entretenido cuando haces los dibujos que se colocan en el periódico día a día tú recibes retroalimentación inmediata o simplemente tú los expones y ves qué ocurre pero no no buscas la retroalimentación verificando comentarios sí sí yo siempre chequeo usualmente en la mañana cuando no tienes ni dos horas de publicado yo chequeo para ver cómo va si un dibujo le va muy bien ya tú sabes al rato porque tú ves que está activo o a veces está muy activo porque le está yendo mal porque la gente no está de acuerdo y genera fricción que entonces ahí tengo que tratar de decir ay no puedo abrir esto en el día entero porque me puede afectar a veces que uno se porque con cada idea como lo que tú decías ahorita si alguien hace algo y el mundo le pregunta qué más o a veces el mundo no solo le pregunta qué más sino dice no me gusta esto está mal traigan a vos que chivo lo que sea y nada eso es como parte del proceso siempre claro uno chequea tú tienes que saber qué opina la gente porque está hecho para un público a diferencia de cuando yo solo lo subí en mis redes sociales y que alguien le dio follow a Poteleche porque le gusta lo que Poteleche hace aquí es para todo el mundo gente que ni siquiera sabe quién es Poteleche que piensa que es boquechivo todavía ah tú eres que es el boquechivo y entonces nada tú tienes que estar pendiente me pasaba mucho al principio que había gente que decía no entiendo no sé lo que quiero decir no entiendo lo que quiero decir yo mía que no tengo que que reprogramarme para nada para que me interesa que me entiendan no y eso tú sabes qué pasa que la situación de generar comentarios ya sea positivo o negativo siempre aporta porque a veces el hecho de que alguien haga un comentario negativo ya es un momento especial para tú incluso tener hasta más audiencia es una cosa paradójica pero propia del mundo porque eso es lo que decimos por eso es que el mundo es mundo porque unos están a favor otros en contra y no necesariamente todo el mundo está de acuerdo si es importante por ejemplo en el caso de la ilustración yo te preguntaría antes la ilustración como la hacías era en papel luego como como ha ido evolucionando en ti o tú sigues haciendo tus trazados en papel como no yo tuve una transición que hace un tiempo si tú me preguntabas yo decía que nunca le iba a tener los primeros que se yo dos años de trabajar en el periódico era todo en papel libretas a la cual con el mismo celular tomaba una foto y en photoshop como que manejaba los colores para que se viera más nítido que fuera bien contrastado el blanco y negro pero después yo decía que no necesitaba un ipad nunca en la vida hasta que salió una aplicación que se llama procreate que es una herramienta poderosísima y yo literalmente me compré el ipad por procreate porque cuando lo probé yo dije bueno ya llegaron o sea yo siento esto muy similar a como yo dibujo con el papel y hay una practicidad grandísima o sea aparte de lo que mando al periódico puedo hacer un montón de cosas hasta animación y si me hice la transición completamente a digital prácticamente ya mi mi consumo de papel se redujo drásticamente después de que tengo esa aplicación gran aporte sí sí hasta tiene un impacto escológico porque yo me llevaba por lo menos un árbol al año en libreta por ejemplo cuando tú empiezas a ilustrar tú usabas qué tipo de papel bond o una libreta común y corriente bueno había veces lo que lo que tenía alrededor porque se me había acabado una libreta era bond de la impresora que yo cogía cualquier papel pero normalmente eran libretas canzone de sketch una libreta bien común y un sharpie un chinógrafo y lápiz y un lápiz esa era mi un sharpie un chinógrafo ajá coquechivo en blanco y negro porque hay menos decisiones que tomar y como todos los días me ayuda eso de no hacerlo con color pero antes que trabajaba siempre en papel para colorear usaba o lápices de colores me gustaba mucho lápices de colores o marcadores que podían ser de prismacolor así que que tiene como transparencia o cuando tengo que pintar ya sea paredes que son interior o pintar una pieza que sea un casco de un motor una cosa así uso mucho marcadores de acrílico los posca o los sharpie paint que son en vez de tinta tienen pintura y entonces tú puedes coger sobre una superficie negra y pintar con un azulito claro con un blanco son una herramienta bien chula la verdad o sea que se puede decir que desde el punto de vista análogo y desde el punto de vista digital y virtual el desarrollo ha sido impresionante desde el punto de vista de la ilustración muchos de los que están viendo nuestro podcast admiran a Poteleche y quisieran hacer ilustraciones como Poteleche cuando tú te pones a hacer un trabajo que implica una gran escala un mural por ejemplo como qué cantidad de pintura tú pudieras pensar tres cuatro cinco seis latas de esas grandes o cómo se hace bueno cuando trabajo los murales casi que exclusivamente trabajo el spray porque tiene muchas cosas que están a su favor el spray el spray es mejor que usar brochas por lo menos por lo menos para mí me gusta más que usar acrílico porque primero hay una paleta de colores que es mucho más rica que la que hay en el acrílico digo tú puedes generar tus colores haciendo mezcla en acrílico pero hay una paleta de colores muy buena y seca muy rápido entonces tú puedes dar otro color encima tú trabajas muy rápido y cubre si tú tienes tú puedes cambiar los caps tú puedes cambiar la tapita de los de los spray y hay alguno con un grosor bien ancho que tú puedes forrar algo muchísimo más rápido que con lo que que si tienes que darle un par de manos de acrílico con brocha que eso también juega a favor usualmente las marcas bueno las que traen gurria montana y y otra que aparece aquí que se llama cobra que son de las que aparecen de spray aquí son hechas para graffiti que el tiempo es una cosa muy importante la hacen tiene que pintar rápido hace un fondo hace borde hace brillo y salir corriendo entonces para trabajar algo y que en el mismo día tú puedas avanzar la mayor cantidad pues ayuda y una pared vamos a decir de 15 por 8 pies vamos a decir una pieza de un tamaño medio dependiendo de lo que tú vas a hacer porque hay veces que tú solo usa un poquito de un color y un poquito de otro pero fácil que son 15 latas de spray algo así 10, 12, 15 latas tú puedes hacer una pieza grande así de tamaño y para la ejecución tú utilizas un personal fijo o tú contratas a estudiantes alguna persona que esté cerca en tu estudio o sea qué tipo de personal y como qué cantidad de personas tú tú tienes que requerir para hacer un mural promedio de esos que tú acostumbras a realizar bueno cuando es una pieza por ejemplo así 15 por 8 pies algo así algo que lo puedo hacer solo que hasta me lo disfruto porque tiene esa parte terapéutica en la que ya tú solo estás ahí con tu audífono o con tu bocinita enfrentando esto pero cuando hay una pieza muy grande y tengo que encararlo junto con la agencia con un montón de cosas si hay gente con la cual me apoyo nosotros hay hay un muchacho en específico Silvio que que como el arma secreta que todito lo usamos Silvio trabaja mucho con Angurria trabaja mucho con Doventa con todito y es alguien que viene como del mundo de esta gente que pintan en colmado o que te pintan unos muñecos en un colegio y Silvio es un printer humano lo que sea que tú le das él me dice pásamelo impreso y él hace una cuadrícula y te lo marca y y muchas veces nos apoyamos en Silvio para bueno esa parte de marcar la pieza incluso que avance con acrílico algunos fondos de las zonas más grandes y que entonces después tú llegas y puedes ejecutar y hacer tu trazo al final y así pues resuelven el tiempo que el cliente lo necesita pero también tú puedes estar haciendo otra cosa en paralelo y hay piezas que son grandísimas en lo que sí ya hay que buscar bueno no déjame llamar otros amigos otros artistas y porque es algo gigante que tenemos bueno eso lo hicimos entre dos personas eso fue un ayudante yo porque había una sola guindola que era que iba a bajar sección por sección y esa era la primera vez que yo hacía algo tan grande y ya de por sí al cliente yo le dije mira este el boceto pero te aseguro que va a cambiar en el proceso porque ni sé cómo cuadricular o proyectar en algo tan grande y fue hace mucho tiempo ahora hay más recursos incluso hay unas aplicaciones que te ayudan a traducir algo a la pared pero en ese momento fue como al ojo por ciento y había veces que tenía dos elementos que en el boceto estaban juntos y de repente me estaban quedando lejos y tenía que hacer otros en el medio pero ahí yo de entrada le dije al cliente como mira esto esto es lo que va a pasar yo sé que tengo este boceto así pero seguro que voy a tener que modificar y yo estuviera muy abierto a que el proceso fuera así oye de aquellos momentos ahora yo vi que estás enmarcado en un negocio particular que es de t-shirts de una serie de materiales de ropa que uno pudiera adquirir ¿cómo se llama tu proyecto y que uno pueda adquirir cualquiera de esos artículos? claro que sí siempre he tenido la intención de tener un poteleche shop y ahora en la misma poteleche.com tengo una sección en la cual se pueden comprar estos artículos algunos están aquí en existencia algunos tienen ese formato de on demand que se mandan al momento en que se ordenan y la intención es que esas ideas hay un montón de ideas de camisetas de cosas para niños que sin yo haberme lo planificado se ha vuelto como un target que se me formó a mí solo porque aunque mi contenido usualmente no es para niños pero por la misma forma y lo mismo personaje a los niños les interesa y bueno me empecé a poco a poco abrir eso y la idea de irlo creciendo haciendo más cosas hay un libro infantil que estoy haciendo y que va a venir con artículos y así siempre tratando de crecer la marca nunca detenerse y agradecemos mucho tu presencia aquí y aprovechar para decirte que este año en una pez se celebraron los 25 años de la carrera de diseño gráfico pero este año también se celebran los 40 años de la carrera de publicidad y para ello tenemos un evento en el mes de noviembre quisiéramos ver si tú nos acompañaras ya sea con un taller o con una pequeña charla con nuestros estudiantes de tal modo que podemos contar contigo claro que sí yo te diré las fechas posteriormente y si de verdad nos llena de orgullo que estés con nosotros y sobre todo ser una motivación y ser un aliento para muchas personas que como tú quisieran llegar lejos pero como bien hemos hablado todo va poquito a poco poquito a poco es que conseguimos verdad los buenos frutos gracias por estar con nosotros y ustedes permanezcan como siempre en sintonía porque los podcasts de Radio Unapec no se van a detener así es que pásenla bien bye 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 Radio Unapec